...de página, imágenes en vivo de lo que sucede a esta hora en la ciudad de Río Cuarto. Estamos junto a Meche, mirá la gente allí, agarrada de la nieve, tratando de encontrarse con ese momento. Allí en Avenida España y Jaime Gil, frente a la Libero Pierini, mirá, está haciendo ejercicios. Claro que sí en la nieve. Qué hermosa postal la que nos están regalando ustedes con las imágenes y los videos.